En este video vamos a pasar una noche en la calle en la Ciudad de México con mi auto Vamos, esta vez mejor, esta vez mejor, amigo, porque la otra vez caminando ya está Jerry, Jera, pido ir a lugares que puedo ir Sandra, te está hablando Jera Mentira, mentira En este momento son las 12 de la noche, se pone jodida la noche Y escuchen bien lo que vamos a hacer, tontos En este video vamos a ir a lugares terroríficos Nadie se puede negar ¿Y a qué me refiero con lugares terroríficos? Vamos a ir al cementerio, vamos a ir al Callejón del Aguacate ¿Pero saben por qué? Por la carta que encontramos el otro día Además de eso, porque vamos a probar el detector de fantasmas de mi auto Nah, vos estás re loco Vamos a ver si funciona en el Callejón del Aguacate Donde fuimos una vez al parque ese japonés, cuando lo de Kiko Uy, estaría bueno también ahí, sí No le des idea, vos Buenas cosas muy locas, ahí pasaron cosas Primer parada, cementerio Chicos, si dejan 200.000 likes en este video Esta semana grabamos los Casamisterios Con Jan, Jan, te invitamos a los Casamisterios Me da un poco de miedo, en serio No pasa nada, Viní No, tranquilo, todos están muertos Nadie hace nada Las cosas que me hacen hacer Se ve, se ve, hago la ventana Miren, miren ¿Lo ves ahí? Uy, Márquez Hay una persona en la ventana No, no te creo No, no te creo No, 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 no ¿La ves? Sí Qué miedo Es como si hubiera una silueta con la persona ahí, ¿no? Sí Es re turbio, amigo Eso, mal Chicos, es que ahí hay un estilo de caseta Y no sé si es una persona de seguridad o qué Miren Ay, nos llevó alguien de seguridad, ¿no? Sí Nos vamos antes de que nos digan algo Es que no tienen que decirnos nada Solo estamos afuerita Jerry Baez una bruja con eso, vea Solo es un burrito Chicos, acá va ya la policía Fui más, fíjate Ahí vienen, ahí vienen Buenas noches Estamos grabando un contenido de un video ¿Dónde estamos? De aquí, de la Ciudad de México Sí, sí, sí No, pero de algún canal ¿A qué canal de trabajo? ¿Son independientes? Sí, dependientes ¿Son independientes? Ajá ¿De mi familia, verdad? Sí, sí, sí Bueno, gracias 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 Y amigos, venimos llegando al parque japonés No sé si ustedes se acuerdan de este parque Como los viejos tiempos, vinimos al parque japonés Masayoshi Para los que vieron los videos de Kiko Saben bien dónde estamos ¿Qué tiempos no, Jera? Basta de Kiko Dejen de nombrar a Kiko, boluda Algo muy cañón No, lo que me falta es que aparezca Kiko acá ahora Me voy ¿Qué recuerdos este parque? ¿Qué grandes recuerdos? A veces en los comentarios si ustedes se acuerdan Y miren este árbol lleno de rayaduras ¿Qué verga dice? Miska ¿Ahí es Kiko? No Sí, boludo Jerry, Jerry, ¿qué? No, acá, mirá No, arriba, arriba No manches Dice Kiko ¿Para qué no nombran ustedes la c***? Imagínense, se fue un fan que vino y lo puso acá Dice Kiko, ¿en serio, boludo? ¿Qué es? Dice Kiko, ¿en serio? ¿Qué chance hay que diga eso? Es una banda, miren ustedes tan re locos Allá hay un pájaro, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Lo ven? Ahí ¿Lo ven? Ahí ese pájaro en las rocas Está como camuflado ahí Vamos a verlo de cerca Ay, c***o, un pájaro de m***a ¿Te acuerdas que la hueca la encontramos ahí? Sí, en esas rocas, ¿no? Ajá Qué épocas, ¿no, Jera? Vamos a la zona de niños Que esa parte se asusta, en serio Qué miedoso, Ian Chicos, me pregunto qué hacemos acá A la 1 y 17 de la mañana 1 y 17 de la mañana Me dan muchísimas ganas de subirme A ver, chiquito Dormí, dormí Dormí Tienen pesadillas a la noche Un cuento, papi A mí una vez Kiko Fin A mí me gustaría ver a Jera Tirándose de un tobogán Actuando como un niño Sí Me dan miedo las alturas En mi vida pensé Aventarme de uno de estos Vamos, gira Épico de grande Sin miedo Vamos, vamos, vamos Bueno, amigos La noche sigue Lo siguiente que vamos a hacer Es usar la aplicación randonáutica Muchos de ustedes la conocen Porque la he usado muchas veces Somos los casa misterio reducida Para la gente que no conoce la aplicación Es una aplicación donde te marca un punto aleatorio de la ciudad Y ese punto puede ser algo turbio, algo terrorífico o lo que sea Ahí como están viendo, estamos en ese punto azul que es el parque Entonces yo puedo elegir el radio que yo quiera Vamos a elegir radio de 2 kilómetros, ¿está bien? Pongo 2 kilómetros, vamos a poner generar Y nos vamos a andar a un lugar random Poder 330 Ok, salió Poder 330 como dice de abajo Y queda cerca El parque lo vinamos fue donde encontramos la Ouija partida O sea Sí, te juro De aquí Ouija Y te manda allá donde hay Ouija Y está al frente del hospital ¿Es necesario ahí sí o sí? Que sí Ya estamos dentro O sea, chillona Hay que terminar el juego Amigos, nos vamos para ese lugar A ver con qué nos encontramos Ok, chicos Ya vamos llegando a la siguiente dirección Vamos a ver con qué nos encontramos Estamos llegando Y miren lo que es esto Hay muchísimos autos chocados Como ustedes saben Esta aplicación siempre te lleva a lugares turbios O con cosas raras Y en este caso nos trajo a un lugar lleno de autos hechos mierda De verdad no entiendo cómo esta aplicación funciona tan bien Siempre que la usamos siempre nos lleva a lugares raros O sea, básicamente gente pudo haber muerto acá, ¿no? Estos choques Yo creo que no pudo Que todas se volvieron Se le volaron todas las bolsas de aire ¿Pero qué significa esto, amigo? O sea, ¿por qué nos trajo acá? Porque a veces muerte O a veces hay algo que puede haber sucedido Acá es donde estaba lo de la Ouija también Acá fue Sí, en ese parque que ves Ahí pasó todo lo de la Ouija O sea, te manda a Ouija, accidente Ahí estuvo enterrada Y luego le mandaron imágenes a Fe De que la desenterraron Uy, cuando nos espiaron fue acá Me está mandando por el camino de lo paranormal, amigo Chicos, miren este auto que está abierto Eso blanco que ven acá Es la bolsa de aire Que para los que no saben Eso como uno tiene un choque muy fuerte Eso se activa y te protege un poco del choque O sea, pensar que acá ni se hizo mierda Pobre gente, ¿no? Chicos, acabo de ver sangre en el asiento Pero obviamente por razones obvias No voy a mostrarlo Hay sangre ahí abajo ¿Lo ves? Hay sangre en el asiento No, no te creas ¿Querés fijarte? Vayan a fijarse Bueno, amigos Son las 1 y 46 de la mañana Vamos a la última parada Vamos al callejón del aguacate Vamos a seguir la carta Si sigue la vela prendida O si cambiaron la vela Y vamos a ver qué encontramos Amigos, estamos llegando al callejón del aguacate Y esta va a ser la primera vez Que vamos a pasar con mi auto ¿Listos? No Qué miedo, ¿no? Esta es la primera vez que venimos con un auto acá Hoy es viernes 13, ¿no? Sí Sí, sí Viernes 13 Seguro sí Ya vamos a ver No, mames ¿Dónde? 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Incierto? ¿Hijo de puta? Sí, amigo, está Lo detectó ahí Le hice zoom y todo Fíjate Amigos, se acaba de ver Clarito como cruzó de allá para acá Eso como... Boludo, eso como así, ¿no? Sí, amigo, para allá Para la parte que fuimos la otra vez de la carta No, mentira La grabé justo No puede ser Ahí, chicos Entiéndanme, mirá Voy para mostrarles Para que entiendan Voy a hacer un poquito Qué miedo Qué miedo Qué miedo, boludo Ahí como están viendo cruza De la izquierda para la derecha Y si miras para la derecha Es esto Y se ve re turbio eso, te lo juro Si vas a estar acá y ves eso Y te moriré de miedo Hay imagen conmigo, por favor No pienso bajar solo Yo si bajan todos bajos Si no, otra vez solo con vos no voy ¡Listos! Qué buena toma esa Mira, eso es una llena Una carta de mierda esa otra vez Y me muero, amigo Sigo sin creerlo del auto, te juro Detectó que venía para acá encima O sea, imagínate vivir aquí ¿Sigue o lo sacaron? No manches, está La veladora se apagó El dibujo sigue Y ahora dejaron dulces Dice En tu memoria te dejo este dibujo Y recién me doy cuenta Que dibujaron un aguacate ahí Saben que nunca fuimos para allá Te iba a decir lo mismo Nunca llegamos hasta allá Qué cagón eso Uy, Dios, me asusté Me asusté, carajo Hola, buenas noches Te cagaste todo Ay, Dios Te cagaste Pero me cagé, en serio Qué chance de que haya una persona ahí A esta hora Yo presentía que iba a ver a alguien algo Y justo esa persona Y nos falta ir Al otro callejón Que nunca fuimos Te acuerdas de que nos salió el señor En el de aquí a la vuelta Del fondo Que estaba parado así Que después desapareció de la nada No, no, no Nunca vine por acá, amigos Esta es la primera vez Hay una ventana ¿No es la parte que dijiste vos del cementerio? Se escucharon voz Se escucharon voces En todas las veces que hemos venido Nunca había escuchado eso No sé, como en lamentos O estoy sordo Sí, sí, sí Como si hubiera quejado Algo horrible Como si estuviera quejando Alguien de un dolor Ahora no Esto se cayó Para ese propósito A veces grabas Y se calla Para ese propósito Como si alguien nos estuviera Vigilando Toda esta parte Sí, sí Ni idea Yo me siento muy observado Ahora Mira Les cuento el contexto De lo que pasó ahí Empezamos a escuchar Lamentos De un niño Como gritando de dolor Y es increíble Porque si tú buscas El callejón del aguacate En internet Se dice que Es posible Que si uno va ahí de noche Puede escuchar lamentos De un niño Y los escuchamos Pero los escuchamos Cuando no estamos grabando Es increíble Pero bueno Eso era Quería contarles eso nada más Después de escuchar Esos lamentos Que lastimosamente No quedaron grabados En la cámara Ya nos vamos Acá le dejo el tag de Jera El tag de Jerry Y el tag de Ian Para que lo sigan A los cuatro Los links abajo En la descripción Amigos Se viene próximamente Casa Misterios Con lugares nuevos Y muy buenos Estén muy pendientes Y porfa Suscríbanse Los quiero mucho Y nos vemos mañana Con un nuevo video Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!